Hoy tenemos el mejor San Luis Potosí de la historia, el más próspero, el más humano, pero sobre todo el San Luis Potosí que sabe que los niños no son el futuro, son el presente. Y por eso se han rehabilitado más de 400 escuelas, se le dieron uniformes y útiles a más de 300.000 estudiantes y se está construyendo la mejor universidad de México para que en unos años San Luis Potosí sea reconocido por formar a los mejores ingenieros del país. En los últimos tres años, el gobernador Ricardo Gallardo invirtió más de 22.000 millones de pesos en obras que convirtieron a San Luis Potosí en el mejor lugar para invertir en todo México. Además, se construyó la imponente Arena Potosí, el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga II y el Centro Cultural Doroteo Arango. La primera vez se está haciendo algo en San Luis Potosí. En dos años y medio, hemos hecho más que en los últimos 30 años. A diferencia de los políticos de antes, Ricardo Gallardo sí está gobernando para todos. Hoy se entregan más apoyos que nunca para las madres solteras. Las clínicas rosas son completamente gratis y está garantizado que cada estudiante tenga acceso a Internet. En tres años, el gobernador Ricardo Gallardo construyó el mejor San Luis Potosí de la historia y esto apenas comienza.